Barcelona es una ciudad apasionante y en la que los patinetes están ganando terreno a las bicicletas, a las motos y a los coches. El patinete es un nuevo vehículo, empezó como una moda, casi como un juguete, pero que se ha convertido en una alternativa muy ecológica y una solución también al tráfico denso que tenemos a veces en la ciudad y estos aparatos, que son vehículos en realidad, pues son ahora uno de los más utilizados por muchas personas que se desplazan a mil y un lugares que tenemos en Barcelona y en cercanías. Estamos en una de las tiendas, Urbing, que es de referencia aquí en Barcelona, vendiendo vehículos que no juguetes y de eso vamos a hablar precisamente con Kim. Kim, muchísimas gracias. Muchas gracias, a vosotros. Tú eres socio, cofundador de esta empresa, Urbing, que como digo, vendéis vehículos, ¿no? Y tú has dicho sobre todo a Lidia que es que no es lo mismo que un juguete, ¿verdad? Sí, sí. Nosotros la verdad es que insistimos mucho en este tema porque justamente hace ahora alrededor de unos cinco años aproximadamente que estamos en el terreno de la movilidad sostenible y desde el principio hemos hecho muchas campañas para concienciar que al final son vehículos. Que un patinete eléctrico, también concebido como un elemento de circulación en nuestras ciudades, que ahora vemos, como tú comentabas muy bien, realmente que están llenas nuestras ciudades de este patinete eléctrico, de este vehículo, pues esto, vemos que al final venimos de un patinete juguete y ahora el patinete se ha reconvertido para ser esto, para ser vehículo y para ser un sustituto perfecto para motos, coches. A nosotros no nos gusta tanto, no nos importa tanto el ganar terreno a la bicicleta porque al final buscamos soluciones sostenibles y aquí de hecho en Urbín también tenemos y ofrecemos bicicletas porque cualquier solución que por nuestra parte nos parezca que sea solución sostenible, ecológica, pues al final tiene que tener cabida. Y al final los patinetes eléctricos esto, como los concebimos nosotros y con las marcas que llevamos nosotros, las planteamos como si fuera tu moto, como si fuera tu coche, al final es un vehículo que tú lo traes aquí, en tu concesionario, en tu taller y aquí te hacemos un poco del seguimiento y el control de tu vehículo. Bueno, es igual que el que se compra un coche, el que se compra una moto, ¿verdad? Adquiere un vehículo con todo lo que eso conlleva. Y lo digo porque hay todavía muchas dudas en torno al patinete y a todo lo que tiene que ver con la seguridad, con las normas de tráfico, con la obligación que tengo o no tengo de seguir cierta normativa, igual que las bicicletas o los coches o las motos. Recibís bastantes personas que vienen con dudas, ¿verdad? Sí, porque al final es esto, hay mucha incertidumbre en el sentido que hay mucha gente que no conoce estas normas. Es decir, de hecho, desde que empezamos nosotros, al principio prácticamente podríamos decir que en España no había normativa. Era un producto, era un vehículo que era alegal. Es decir, la gente primero entró el patinete eléctrico en las ciudades, no sabíamos muy bien por dónde circular y con el paso del tiempo, nosotros somos uno de los actores que hemos estado reclamando esta normativa, hemos ido ordenando un poco el vehículo. Hay otros países a nivel del Estado, disculpe, en torno de Europa, que primero han introducido las legislaciones, las normativas y finalmente han dejado entrar el patinete, el vehículo. Aquí ha sido un poco al revés. Todo el mundo ha comprado un patinete y luego hemos dicho, bueno, vamos a hacer alguna normativa. Exacto, vamos a organizarlo un poco, vamos a ordenarlo un poco. Sobre todo porque muchos de estos vehículos los hemos visto con chavales jóvenes que todavía no llegan a la mayoría de edad y que por tanto no podrían circular con ciertos vehículos por la ciudad. Eso también ha generado ahí mucho debate. Sí, al final y también es un poco lo que vemos que la gente que no está introducida en el sector de los patines eléctricos, también un poco por desconocimiento, no saben un poco qué pueden hacer, qué no pueden hacer. Incluso los mismos usuarios no saben qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Al final es un vehículo que, como dices tú, menores de edades sí que pueden circular. ¿A partir de qué edad? 16 años. A partir de 16 años. Por lo tanto, los que estáis en casa, porque supongo muchos padres también habrán venido, oye, mi hijo me pide un patinete, pero tiene 15, tiene 14, tiene 17, puede, no puede. Incluso vemos en muchos colegios, en entradas y salidas, padres con hijos, los dos en el patinete, el patinete eléctrico es un vehículo unipersonal, solo una persona puede circular en patinete eléctrico, que muchas veces todos seguro que hemos visto dos. Y nosotros en lo que es la normativa somos los primeros que nos ponemos delante del tema para hacer un poco de educación. Pedagogía un poquito y explicarle a la gente, oye, que no puedes llevar ciertos bultos, por ejemplo, me pongo aquí una caja y me subo yo aquí, subo a mi hijo pequeño y yo. Es decir, nos estamos jugando también la salud porque a veces podemos vernos implicados en algún accidente de tráfico. Tú me decías antes, bueno, es que hay accidentes de tráfico y el patinete está saliendo mucho en los medios de comunicación, pero es que también hay accidentes de coche y de moto, ¿no? Que ya no llaman tanto la atención, ¿no? Al final no paramos de ver noticias ahora en cualquier medio de comunicación. Ha habido 30, 40, 50 accidentes de patinetes eléctricos durante el año tal, que es el 100% más o el 200% más de los accidentes que había en 2018. En 2018 posiblemente no había vehículos, patinetes eléctricos circulando por la ciudad. Y si había algún accidente no salía por las noticias porque no había la moda que hay ahora, no había la cantidad de unidades en el mercado. Ahora nos encontramos en una situación, como decía antes, de entrada masiva de este vehículo y se tiene que ordenar. Nosotros lo que pedimos es vamos a ordenarlo, vamos a meter las normativas que sean muy claras, que toda la gente esté muy concienciada de qué puede hacer y qué no puede hacer. Y al final, si lo hacemos de forma ordenada, será como un vehículo, además como una moto, como un coche, como una bicicleta. Es la filosofía de Urbain también, es decir, tú adquieres con nosotros un patinete que es un vehículo, no es un juguete, porque estos son patinetes, yo le digo profesionales para que nos entendamos, que no es ese regalo de ciento y pico euros que le haces a tu hijo porque llega el cumpleaños y no te ha pedido algo. Aquí estamos hablando de adquieres esto con la misma serie, con la que compras una moto, por ejemplo. Al final esto no es un capricho, no es una compra de voy a probar el patinete a ver si me gusta o para los fines de semana. Aquí sí que hacemos mucho, de hecho tenemos diferentes gamas y cada una de las gamas tiene su perfil ideal, es decir, nosotros decimos siempre que cada persona tiene su vehículo ideal. Aquí tenemos diferentes gamas, es verdad, pero la gama más sencilla es una gama ya pensada para adultos, es decir, no es el capricho, un fin de semana quizás salgo y me voy a dar una vuelta, sino que es para tu día a día, para ir al trabajo, para ir a estudiar o para ir a hacer recados. Es decir, pero hay gente que lo va a usar con responsabilidad y que sabe que lleva un vehículo entre manos. ¿Cuál es la velocidad máxima de un patinete? ¿La permitida, la legal? Es decir, un VMP, que es vehículo de movilidad personal, por definición puede ir desde una velocidad máxima de 6 km por hora a 25. Todo lo que esté por encima ya no está considerado vehículo de movilidad personal y por lo tanto ya no está permitido, ya es ilegal. Tenemos esos 25 km por hora, ya lo tenemos muy claro. Después si yo viniese me dirías, mira Alicia, ¿para qué lo necesitas? Grandes distancias, son distancias cortas dentro de la ciudad, vives a lo mejor un poco fuera. Es decir, que como tú muy bien decías, hay diferentes gamas y diferentes necesidades. Sí, exacto. Nosotros, es decir, aquí principalmente tenemos dos marcas de patinetes eléctricos. En otras tiendas verás que hay multitud de marcas. Nosotros nos hemos querido casar, trabajar básicamente con dos marcas, simplemente por el motivo que nos permitan dar un servicio de máxima calidad y son vehículos que tienen unos niveles de componentes y unas calidades y una seguridad que garantizan muy altas. Por lo tanto, nosotros el servicio que damos es prioritario y en este sentido estas marcas nos permiten hacerlo. Y al final es esto, es decir, nosotros las personas cuando vienen aquí, nosotros les diferenciamos según las gamas que tenemos. Por lo que decías tú, factores, el peso de la persona, si necesita hacer 3 km no es lo mismo que si necesita hacer 15 km, si es una persona que tiene que subir cuestas, no tiene que subir cuestas. Entonces, al final hay muchos factores que hacen que tu patinete ideal sea un modelo o sea otro modelo. Nos ayudáis también a familiarizarnos por el funcionamiento del aparato, poder probarlo, ver si nos sentimos cómodos, si nos gusta. De hecho, aquí en Urbín lo que nos gusta mucho es decir que no solo te estamos vendiendo un producto, no solo te estamos vendiendo el vehículo, sino que un poco nos gusta acompañar a nuestra gente. Es decir, la gente que viene aquí es asesorada por nuestros profesionales, se busca el patinete ideal y luego recibe asesoramiento, mantenimiento continuo a través de nuestras tiendas físicas, pero también a través de los teléfonos que tenemos de atención y las vías de comunicación. Hombre, no es lo mismo que comprar un vehículo de estos a través de una página web que te llega de no se sabe dónde, de qué país, que a lo mejor no se estropea una pieza y cómo la reparo. Total, que aquello que parecía barato y oferta, resulta que acaba siendo caro porque siempre se pueden estropear estos vehículos y no se sabe las piezas. Vosotros no, en ese sentido todas estas piezas tienen recambios, hay mantenimiento, un ver que como cualquier moto o cualquier coche, pues está en perfecto condición. Sí, nosotros aquí tenemos desde las piezas de todos los modelos, tenemos todas las piezas y las tenemos en España. Sí, porque es tienda y taller esto, ¿no? Es tienda y taller, sí, exacto. También tenemos un poco de almacén aquí en la misma tienda, pero también tenemos un almacén más grande centralizado también en Barcelona. Me decías antes que sobre todo viene gente que ya es público adulto. Vamos a quitarle ya esa etiqueta al patinete de solo para chavales jóvenes que se suben a la cena y que van en contradicción. Vamos a quitarle un poquito ya y a romper ese cliché. Exacto. Cada vez hay más gente adulta que va a trabajar y que utiliza ese tipo de vehículos. Si nos fijamos en nuestras ciudades vemos que el perfil de usuario de patinete eléctrico, la media está por encima de los 30-40 años. Y de hecho en nuestro caso aún es más en este sentido también un poco por la calidad de los productos. Lo que decíamos antes, esto no es un capricho de una persona muy joven que quiere un patinete para ir. Como el resto de amigos de la pandilla. Es decir, esta gente también tiene su perfil de patinete eléctrico, que son patinetes eléctricos un poco más sencillos, pero esta gente también de alguna forma está entrando en el sector del patinete eléctrico y el día de mañana cuando quiera una cosa un poco ya de más calidad, un poco más segura, un poco que pueda hacer más kilómetros, que pueda hacer un poco más de cuestas, pues seguramente ya hará el salto y buscará un vehículo que le garantice un poco. De estas características, ¿no? Exacto. Bueno, vosotros sois varios socios muy jóvenes, muy al día. Sé que habéis ido por medio mundo en ferias internacionales informándoos, aprendiendo, para poder traer a Barcelona lo mejor del sector, las marcas más profesionales, las que mejor funcionan y dar a cada uno, a cada cliente lo que necesite. Si necesita baterías más potentes, si necesita a lo mejor un vehículo más cómodo o por el peso, porque hay 50.000 características y situaciones que hacen que el patinete que a mí me interesa no sea el mismo que te va bien a ti, ¿no? Exacto. Y al final, es decir, de marcas de patinetes, justamente por esta moda que estamos viendo en el sector, hay muchísimas marcas distintas y muchas de ellas que se han apuntado un poco por la facilidad de entrar en el mercado. Hay muchas marcas de cualquier tipo de producto eléctrico que por la facilidad de hacer un patinete eléctrico, pues aparte de hacer una aspiradora, también te hago un patinete eléctrico, porque al final no es tan complicado. ¿Qué pasa? Que nos encontramos con muchas marcas que no centran la calidad de sus productos en justamente los materiales, la seguridad, la estructura en sí. Unos buenos frenos. Unos buenos frenos. Una buena amortiguación. Exacto. Son detalles pequeñitos que hacen. Unos buenos detalles que quizás, de cara al gran público, no tienen tanta visibilidad como decir, es el más potente, es el más rápido, es el... Bueno, y que tiene un diseño más, ¿no? Exacto. Pero si nos centramos en lo que realmente genera seguridad y calidad en el vehículo, porque al final esto no dejamos de pensar que es un vehículo que te va a durar unos cuantos años, una compra que, como decías tú, inicialmente te ha salido muy barata, si no te fijas en una serie de parámetros que luego te garantizan esta tranquilidad de saber dónde traer el patinete, de saber que tendrás este soporte, pues al final te acaba saliendo un poco caro. Y una cosa muy importante, Kim, cuando vamos subidos en un vehículo como este, es igual que las motos, nosotros somos la carcasa del vehículo, es decir, nuestra propia seguridad es lo primero, con lo cual si decido ir a trabajar cada día con un vehículo, que la amortiguación, que los frenos, que las ruedas, que todo sea profesional, ¿no? Exacto. Y evitemos ciertos problemas, ¿no? Exacto. Que pueden surgir. Al final nosotros, en todos nuestros lemas, históricamente siempre ha habido la palabra seguridad, porque para nosotros es primordial y por este motivo justamente en normativas en la DGT ahora mismo no está obligando a llevar casco. Nosotros desde el principio hemos dicho, no es obligatorio, pero lleva casco. Es recomendable. Es recomendable. Y de hecho, en el tema normativa, de hecho en muchos de estos patinetes sí que sería obligatoria, pero por temas de realmente confusión en la normativa a veces no queda muy claro cuándo sí y cuándo no. Pero es justamente lo que decíamos antes, que aquí necesitaríamos un poco más de educación, de conocimiento de la propia normativa. Bueno, es un nuevo vehículo que llega a Barcelona. Es importante ir conociendo poco a poco las posibilidades que nos ofrecen estos patinetes, de poder convertirse en una alternativa a la bici, a la moto y por supuesto al coche, que ya sabemos que cada vez es más complicado moverse con ellos por la ciudad. Hacerlo de la mano de buenos profesionales es importante y tenemos aquí en Barcelona, como siempre decimos en este programa, pues un nutrido grupo de pequeñas tiendas, de empresarios, de pymes, de gente que se lanza a abrir un negocio, se especializa y se convierte en un gran experto, como es el caso de Urban y todo el equipo, que sois varios chicos que habéis dicho, venga, vamos a convertirnos en un referente en Barcelona si tú quieres de verdad informarte bien sobre el mundo del patinete y circular con seguridad. Muchísimas gracias, Kim, hemos solventado muchas dudas. Sí, espero que sí. Yo casi que, mira, este me gusta. Y si ha quedado alguna, que vengan aquí en Urbín. Muchas gracias a vosotros.